Otra vez, otra vez Nana, Nana Hoy estoy aquí y tengo la oportunidad de vivir Pero otros no, y otros no Y sí, y para mí, el mayor regalo que yo recibí Es estar aquí, estar aquí Ay, gracias a Dios, ay, gracias a Dios Que otro día ahí puedo ver Gracias por darme otro break Ay, gracias a Dios Que otro día ahí puedo ver Gracias por darme otro break Ah, otra vez 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 El sol por mi ventana La sabes como alarma Adiós, las gracias Ah, oración para el alma Y un café en la mañana Adiós, las gracias Más de lo que imaginé tengo Lo que otros no pueden tener aquí Y yo no lo puedo creer que Dios me haya bendecido tanto Yo no lo puedo creer que Dios A otra vez, a otra vez Tener comida en casa, por eso adiós gracias Adiós las gracias Agua por mi garganta, porque el agua no es casa Adiós las gracias Más de lo que imaginé tengo, lo que otros no pueden tener aquí Y yo no lo puedo creer que Dios me haya bendecido tanto a mí Dios, ay gracias a Dios Otro día hoy puedo ver, gracias por darme otro bebé Dios, ay gracias a Dios Otro día hoy puedo ver, gracias por darme otro bebé Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Adiós las gracias On the beat, bro Yeah On the beat, bro Otra vez, otra vez Gracias por ver el video.